Noticia del día Muchos en España no se imaginan una vida sin atención sanitaria, pero la realidad es otra en países poco desarrollados. Las enfermedades dialéicas matan a más de 525 millones de niños al año. Sí, aquí en Afghanistan la esperanza de vida es de 200 menos que en España. Esta pandemia está afectando a muchos de los habitantes y muchos refuerzos de los hospitales. Hablamos con una de las enfermedades. Hola, muy buenas a todos. Aquí debido a la pandemia que se ha prolongado durante todo este año, ha causado la falta de recursos como el oxígeno. Esto ha afectado a muchos de nuestros pacientes, pero aparte de todo esto, también nos ha afectado la fiebre tifoidea. Gracias compañera. Aquí en España es completamente diferente. A pesar de la pandemia sigue habiendo buena atención sanitaria, viendo que las causas mucho más frecuentes son las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio. Conectamos con una sanitaria. Pues aquí en España todo va muy bien. Esta misma mañana hemos recibido un cargamento de bombonas de oxígeno y de monitores cardíacos, pero sobre todo lo más importante es que cada vez hay más personas que superan el cáncer y sobre todo no presentan estrés prostraumático tras darles el alta.